Tras denuncias de la comunidad, la Policía Nacional realizó la captura de un hombre en el municipio de Sonzón, que se encontraba maltratando a dos perros. El agresor fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía Local de Sonzón, donde enfrentará cargos relacionados con delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales. Se recibe una llamada a la línea ambiental de la Policía Nacional en el municipio de Sonzón, donde una persona se encuentra agrediendo, asfixiando a dos caninos. Inmediatamente nos dirigimos a este lugar y observando que se encontraba una persona de sexo masculino agrediendo a estos dos animalitos. Por tal motivo, se captura por el delito de maltrato animal y se deja a disposición de la Fiscalía. Los animalitos van a quedar en custodia del Centro de Estado Animal de Sonzón. La Policía Nacional recuerda que los animales son seres que sienten, no son cosas y recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor en especial causado directa o indirectamente por los humanos. Así lo decreta la Ley 1774 del 6 de enero del 2016. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.